oye me dijo que no me tocó que tu papá que calles oye 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 que es lo que está pasando oye que es lo que está pasando no hay otra muchacha oye que es tu vieja ok pues no te metes lo que no y voy si yo hablamos ahora oye ven 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 compran buenas ahí está el domicilio de quemado con 9 y 11 no voy a traer un vecino a ver oye compré estos 500 pero no es para que te lo metas tú solo no es para que te pongas como otra vez que estoy como loco ahí fue el loco viejo que me la quería poner en China y yo no estaba haciendo nada son 500 pesos pero tú no sabes lo que pasa esta semana con esa muchacha pero yo espero que no pase nada él no es loco seguro yo no soy yo no soy yo no es para que te lo metas tú no es para que te lo metas tú pero te dije que estés tranquilo como tú te pones a la gente no loco viejo Es un problema con la gente, tú viste que están aquí a golpes. Y a mí que me va a dar. Váyate. Déjame tumbar estos problemas, ¿qué me voy a encontrar aquí? Así me gustó. Sigue para allá. Franklin. ¿Dónde está mi niño? Sí, déjame chequear, un permisito. Ojalá que nadie me interrumpa hoy, que hoy si mato yo a uno. Todo acabado es resignación maquinete. ¡Ah! Te lo voy a encontrar aquí. Te lo voy a encontrar aquí. ¿Qué? 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 ¿Por qué tú vas a hablar de qué, mi hermano? Deja que se me dice tranquila, ¿tú te quieres buscar un problema? ¿Y qué es lo que tú dices? Tú le llamas a la policía, pero llamo. Llama a quien tú quieres entonces. Tú vas a ver qué lo que es, viejo, para que tú veas qué lo que es, oíste. Matito, ¿cuál es el hijo? No sabía qué haces ahí. Eran locos, ¿qué tal? Me tiene harta, es harta que me tiene. ¿Puedes dejarme cinco minutos tranquila? Va cayendo en la tránsula. No va a arreglar, a mí no me conoce, a mí bien. A mí no me conoce, a mí bien. No me conoce, a mí bien. Mami, mira este muchacho jodiendome de nuevo. ¿Qué muchacho? El de la vez. ¿Otra vez? Sí. Mira, está un caro ese tipo. Me va a salir de tu vida. Por eso el malo de Franklin, ahí yo estoy peleando con un muchacho. ¿Tú veras? Ese tipo está muy pasado. ¡Oye! Sal para afuera, ven, para que tú sientas aquí, ven. Sal para acá afuera, ven. No, 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 así no, así no. Yo no voy a pelear contigo así, para que después diga que yo soy un abusador. No, que le dices porque estaba embalado, no, no, no. Sí, sí, eso es un corto tuyo. Sal para acá afuera, para que tú veas. Sal, coño. Sal para que tú veas. Sal, para que tú veas. No, no, no. Tengo en cierto punto... Que tú veas. Mbé, cuando que te bailes las notas, tú vienes que te guardo una salsa, ¿sabiste? Micrófono andante. Verdiendo en mí, defend for myself one last time. mi madre que si bien lo que estaba haciendo compadre yo estoy como loco y yo estoy tranquilo que está claro que la bautista Claro viejo, le voy a dar a mi amigo. Hablamos ahora. Está bien, te guiamos. Ey maca. Oye patrón, creo que es patrón. A mí no me diga patrón, mira. El amiguito tuyo con el que tú te chocas. Vino ahorita con un machete y me hizo un tollo por una boita que estaba haciendo ahí. Eh, muchacho. Sí, ese mismo. Estoy esperando que se le baje el caballo que tenía arriba. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? No sabéis tú lo que les pasa a ustedes cuando ustedes se encargan. Espérate mismo, a mí no. A ti no. Mira, mira, a ti no. Y te embaladísimo. Mira, arranca por ahí que yo estoy esperando que se le baje la nota. A ver, a ti tu nada. ¿Dónde está el amigo tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está contigo? Yo no sé, está ese tipo. El problema es con él, no es conmigo. Oye, se está metiendo con la hija mía otra vez. Lo voy a meter la mano. Oye, también con él, no es conmigo, viejo. A mí te me manda. Te me manda conmigo. Oye, el chamaquito que anda con este loco por abusar con la hija mía. ¿Los guames tú verás? Sí, yo lo vi allá casi un rato. ¿Ah, por qué tú ahí? Sí, yo estoy esperando que se le baje el caballo que caiga arriba en la nota. Que yo lo voy a agarrar allí, le voy a dar el palo. ¿Y cuándo cogió él? Yo no sé, se fue para allá. Y vino y me hizo un tollo aquí con un machete. Yo no le quise darle porque tú sabes que uno de que se abusa. Déjame yo ver. Déjame ver y lo veo. Gracias. Dale ahí. Oye, yo está pasando un problema con la hija mía. Un chamaquito y le está cayendo atrás cada rato, cada vez que se da su vagina. ¿A cuál hija tú, a la chiquita? A la chiquita. Entonces tú sabes que ese problema a ti no te conviene. No, claro que no, porque yo tengo eso ahí. Tú sabes. Él, hijo de chanchán. Que siempre anda con aneo de flaquito. Ah, sí. Y va allá siempre a comprar ahí. ¿Qué bro? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está cayendo atrás. Me la quiere joder el chamaquito y lo voy a meter en la mano fea. Mandito problema el chamaquito. Yo lo voy a arreglar cuando vaya allá a comprar ahí. Está muy acelerado. Ya está un muchacho que llama José. Él le saca un machete y todo. Es problema para uno, tú sabes. Claro, entonces. Yo voy a ir y te trato de hablar con él. A ti no te conviene eso. Yo ando buscándolo. Lo voy a meter en la mano. Porque ya me tienes hasta. Y a la niña también. No puedes ni salir ahí colmado. No, pero si tú lo vayas primero que yo, tú lo pones claro entonces. Me va a faltar a toda gracia, man. Pero dale para tu casa, ven. Ahí no anda para allá. Ven, dale para tu casa. Vente para allá de tu casa. Todo lo tranquilo. Yo me encayo de eso. No te preocupes. Me va a faltar a todos, man. Gracias. A ver si veo el asqueroso. Seguro ya tuvo que aterrizar a la noticia. Sí. ¿Qué pasó? No. Yo no mandé la niña quemada a ningún lado. Yo ya hablé con Randy. Randy dijo que saben qué hay de eso. Pero hasta lo que yo no ves es el chamaquita y le metes la mano. No lo viste. Tranquilo. No, no lo vi. Y no se dejaba ir loco. Yo no sé qué es lo que está pasando con este cártico y la niña. Ya, bota en cambio. ¿Qué fue, viejo? ¿Qué fue de qué? ¿Qué fue de qué? Tú no fuiste hace mucho ahora mismo a mi casa. Oye, ¿soy yo, viejo? Sí, tú mismo. Ya veo por... Viejo, yo me estoy saliendo ahora. Ya le voy a poner caro, mira. Cuando tú estás metes a bailar, tú lo que tienes que hacer es encadenarte, oíste. Para que tú no salgas haciendo chopo en la calle. Y haciendo todo lo que les gusta enseñar a ustedes. Quítame ese palo de ahí, viejo. Te quito ese palo. Ten cuenta lo que hace con los temperitos, oíste. ¿Y qué pasó, viejo? ¿Qué fue? No me vas a meter esa mano. Y pisas fino. Pisas fino tú, viejo. Qué fue? Maldito media libra, te va a morir si sigues metiendo estas cosas. No, yo mando a buscar ya eso una vez. donde que tú me digas estamos 200 patrón oye lo que te voy a decir viejo pésame eso hablamos ahora me están dando querella tuya aquí en el barrio que está poniendo eso sobroso y que con mucha chiquito ya verá lo que tú haces viejo y de qué que tú me estás hablando tú sabes que estás hablando verdad no te me hagas loco mira bien la otra querella de ti ya tú sabes te voy para atrás de pico y nadie sabe de ti nada más te lo digo yo no me meto con nadie viejo yo nada más te digo una gente no habla para hablar ya tú sabes eso sólo bueno si no los habladores no de vecinos hablado de este web si yo que si no va a contar lo tuyo que más quito estresco es nunca en azúcar y petas y entonces empieza a joder y ya se sobran y varios eso no le conviene aún